Ahora, y vamos hablando y vamos charlando que tenemos el chat y bueno, pues Clash of Clans además es un juego que es perfecto para poder hablar con el chat porque, bueno, pues entre ataques lo puedes leer literalmente, literalmente todo. Error del servidor. Me dice que ya he comprado el artículo, pero no lo he comprado, no lo he recibido todavía. Vale, nunca falla. Cerrar y volver a abrir. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans. Estamos de vuelta porque han metido una cosa que es una auténtica locura por si no os habéis enterado y bueno, pues todavía de cuando en cuando jugáis al juego, abrís el juego y demás, pues yo os lo cuento por aquí. Igualmente, como yo me lo voy a comprar de ya, pues yo que sé, igual a alguien también le interesa. Así que lo vamos a poner en vídeo, ¿vale? Clash of Clans ya sabéis que tenéis un pase de batalla, que por cierto, hablando de pase de batalla, termina en nueve días, en una semana, ¿vale? Yo quiero desbloquear esta skin del rey pirata porque así tengo la reina pirata, tengo el centinela también con el loro y esta skin también la tengo. Entonces, como me faltan un montonazo de misiones, vamos a hacer una cosa. En el momento de subir este vídeo voy a abrir directo en Twitch, ¿vale? Así que estaré en Twitch, tenéis enlace a mi canal en la descripción, también lo dejo en comentario fijado, es de Alvar845, o sea, me vais a encontrar, buscad Clash of Clans ahí en Twitch y lo encontráis, aparecerá por ahí mi directo. Y vamos a estar jugando, completando todas las misiones que me faltan, que como veis, pues bueno, no he jugado mucho esta temporada, las cosas como son. Igualmente sí que he avanzado un poco, ¿eh? O sea, lo tengo ahí, bueno, tengo ahí mis 500 puntitos, pero es muy poco, ¿vale? No he jugado mucho esta temporada, estos días además ya habéis visto que he estado un poco más inactivo incluso aquí en YouTube. Así que, bueno, pues otras cositas que estamos tramando y que pronto verán en la luz un montón de proyectos que son muy chulos. Pero bueno, lo que yo os quería comentar, chavales, en Clash of Clans pusieron hace relativamente poco el tema de los paisajes o los escenarios. Entonces podías cambiar, pues este es el clásico, que lo han puesto además así el rollo de otoño con las hojas así amarillentas. Puedes elegir este, ¿vale? Que es el que pusieron con los, de los autómatas, ¿sabes? De crear máquinas y tal, que pusieron todos los centinelas. Perdón, todos los héroes que también tenían su propia skin inmersa dentro de este escenario. Y cuando empezaron a sacar skins de piratas, digo, tate, van a poner uno de piratas. Pues dicho y hecho, señores, han metido en la tienda un paisaje de pirata, ¿vale? Que puedes darle incluso a ver cómo se vería y ya veis que, bueno, es que nos lo vamos a pillar ya de ya. Antes de nada, ¿qué hay que hacer? Importantísimo, chicos, cuando vayáis a comprar cualquier oferta dentro de Clash of Clans o el pase de batalla, que aquí os aparezca la C de creador de contenido, ¿vale? De apoyar a un creador de contenido. Aquí no está en la propia tienda, en Clash of Clans no aparece en la tienda el tema de meterlo. Entonces tienes que venir aquí en ajustes, ¿vale? En settings, a la derecha, en la rueda dentada. Y luego tienes que dar a más ajustes. O sea, ajustes, más ajustes. Y aquí ya sí te metes en la parte abajo del todo de apoyar a un creador. Apoyas a Álvaro 845, pues ahí lo tecleáis, mayúsculas, minúsculas, da absolutamente igual. Y pues ya os digo, os aparecerá esta C aquí en la tienda. Me voy a comprar el Paisaje Pirata, lo vamos a probar. Encima me van a dar recursos y, bueno, de aquí creo que también Reconstrucción Áurea también es una oferta que va a caer bastante. Es un por 6 de valor, así que del tirón. Pero antes, Paisaje Pirata. Se viene con nosotros, ¿vale? Lo compré. Recordad que estamos en directo en el canal de Twitch, ¿vale? Así que ahí os voy viendo a todos en directo ahora y vamos hablando y vamos charlando que tenemos el chat. Y bueno, pues Clash of Clans además es un juego que es perfecto para poder hablar con el chat. Porque, bueno, pues entre ataques lo puedes leer literalmente sin todo. Error del servidor. Me dice que ya he comprado el artículo. Pero no lo he comprado, no lo he recibido todavía. Vale, nunca falla. Cerrar y volver a abrir. Vale, ya está, ya está, ya está. He cerrado, he vuelto a abrir y ya aparece. Estaba diciendo, por favor, no quiero ninguna tontería. Vale, ya está, aquí mi Paisaje Pirata. Vale, bien, bien, bien. O sea, no mentía al juego. Vale, no lo tengo puesto, ¿vale? Este es el de Automatas. Voy a poner primero el normal para que veamos bien la diferencia, ¿vale? Este es el clásico, el que te viene por defecto, el que tiene todo el mundo, ¿vale? Que pusieron hace muy poquito, recordad, la cascada, ¿vale? Que es una cosa que, bueno, pues salió al comienzo de los comienzos de Clash of Clans. Vale, cambiamos el paisaje. Vamos a estrenar. Paisaje Pirata. Elegir. Vale, esto es un castillo en plan rollo un fuerte, ¿no? Una fortaleza pirata. Fijaos que aquí está el mar, ¿sabes? O sea, mira, y el trampolín, el típico trampolín de piratas para tirar a la gente, ¿sabes? A los tiburones, qué guapo, ¿sabes? Las cadenas es que es como un ancla, un puente levadizo que no sé a dónde lleva. La típica rendija por la que puedes sabotear algo. Aquí hay algo también escondido, que no sé muy bien qué es. Parece como una esclusa, ¿no? Para poder salir. Oye, está lleno de detallitos, ¿no? Cañones. Cañones. Barriles de pólvora. Esto es como el mismo telescopio que el laboratorio. Un pequeño naufragio, un barco pirata. Aquí tenemos una choza, una cabaña de alguien. Está por aquí, claro, es que todo esto hay que mirarlo con detalle. Fijaos en este árbol, que es en verdad un pulpo, ¿sabes? O sea, tiene la misma forma de pulpo. Es por aquí. La cascada la han decorado muy bien, ¿eh? Muy guapa, me gusta, me gusta. Me gusta. Bueno, esta es la típica... Bueno, típica, vamos. Es decir, salen las películas y demás. La cueva pirata así de la calavera, ¿sabes? La isla de muerta. Solo puedes llegar ahí si has estado anteriormente. A ver, que sigo explorando, ¿eh? Bueno, sí que hay como más figuras por aquí y más detalles, ¿no? Como así de tribu de jungla. Y luego, esto es como la playa, ¿no? Del mercado... Vamos, el poblado pirata. Esto es un faro. Que aparece por aquí y... Y esto que es una pescadería, ¿sabes? Hay dos peces que no los había visto nunca, que son muy graciosos. Tienda de tiburones. Una mina. Una mina. Y creo que no me estoy dejando ningún detalle que no hayamos visto de este escenario. Está muy guapo, se pasa esta gente. A ver, aquí tenemos como una especie de... Esto es como un outpost, ¿sabes? Como un puesto de vigía, un puesto avanzado. Y ahí también, de nuevo, una cueva, una pequeña barca. Bueno, por supuesto, claro. La zona donde está el barco hay que tunerla. Ojo, la isla del tesoro. La isla del tesoro. No sé muy bien exactamente qué es eso que aparece ahí. Pero... Ah, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Me gusta. Me gusta este escenario. O sea, bueno, son al final skins que van poniendo. Y ya os digo que puede que a lo mejor, si no estáis jugando mucho a Clash of Clans, no os hayáis dado cuenta. Pues aquí está el tito Álvaro para enseñároslo. Vamos a echarle... Vamos a darle una partida, ¿sabes? Por aquello de lanzar algún ataquillo, ¿no? Para ver hasta qué punto nos hemos convertido en unos mancos sin remedio dentro de Clash of Clans. Voy con montapuercos, sanadoras, no llevo ningún globo de testeo. O sea, no sé qué porquería de ejército me he construido. Pero bueno, pues chicos, esto es lo que hay, ¿vale? Así que me tenéis que querer como soy. En el directo puedo atacar con lo que vosotros me digáis. Y ahora vamos a buscar una aldea, pues por lo menos que tenga bien de dineros para poder mejorar las torres de arquera, que es lo que me falta por subir, y también las torres de Tesla, que es lo último que metieron en la actualización, además de un montón de muro. Teníamos la aldea al máximo, ¿eh? Pero bueno, claro, es que Supercell va sacando actualizaciones y claro, pasa lo que pasa, que te vas quedando un poco atrasado. Vale. Bueno, me gusta mucho la compra que hemos hecho, ¿eh? Me mola mucho, porque este lo tenía también. O sea, cuando vas a atacar, a los que te atacan también lo ven. Este es el escenario normal, pero hemos visto antes, hemos pasado a uno que sí que lo tenía. Vale. ¿Os parece que ataquemos esta aldea que está todo así como muy en el centro y que no parece que se vayan a distraer mucho las tropas? ¿Dónde está la reina arquera de esta gente? Vale, está por aquí. Conto con una catapulta, una torre inferno... Vale, y aquí está la... La bicha esta, ¿no? Pues mira. Voy a tirar... Dos magos. No quiero gastar muchos más magos, ¿eh? Y vamos a ir entrando ya a la parte central. Al rey le voy a tirar la habilidad porque quiero que limpie todo y así mi reina arquera entra junto con el resto del ejército, que es por aquí donde me interesa que haga la limpieza, ¿sabes? Que me quite la catapulta, que me quite también el águila de artillería. O sea, hay muchas cosas aquí que eliminar y creo que es una buena incursión esta, ¿vale? Ahí está, perfecto. Vale, pues fíjate la reina, el destrozo que me va a hacer. Quiero ver hacia dónde va la reina ahora. Vale, me quita el mortero. Pues se va a quedar por ahí haciendo un poquito el inútil. Vale, pues mirad. Luchadora. Se va a juntar luego con el grueso del ejército, ¿vale? Y el grueso del ejército, ¿por dónde va a entrar? Por aquí. Así. Junto con esto. La catapulta aquí me va a hacer un poquito de daño. También hay bombas, hay de todo. Como es muy probable que el ayuntamiento lo tire mi reina arquera, pues no necesito tampoco salvaguardar tanto a los cerdillos, sino que los cerditos van viniendo por aquí. Los cerdillos, ya no sé ni hablar. Voy a congelar esto. Aunque sea. Vale, vamos a tirar aquí la última habilidad. Voy a meter aquí también la rabia, ¿eh? Y me queda, ¿qué? Un hielo, pues ahí, ahí mismamente. Está bastante bien. O sea, pinta muy bien esta partida. Voy a repartir los magos aquí como buenamente pueda. Los rompemuros que no me hacen falta. Señores. El que tuvo retuvo. Esto se va a saldar con un pleñito. La aldea, hay que decir que era bastante sencilla y bastante asequible. Me ha sobrado un hechizo y la habilidad de la reina arquera. Y si me apuras, me podían haber sobrado más cosas. Y vamos a eso, porque fijaos. O sea, otra cosa no, pero montapuercos tengo aquí para montarte otro ataque si lo necesitas. ¿Vale? De 600.000 que nos llevamos más el bonus de liga. Son 800.000. También nos llevamos el bonus estelar. Y tenemos 13 millones. A ver, los siguientes edificios que tengo es Torre de Arqueras y Torre Tesla son 14 millones. Os digo una cosa. Oh, mira, completamos aquí una misión más de 100. Os digo una cosa. Me molaría llegar hasta este punto que es un 15% de potenciador de construcción. Estamos muy lejos todavía, ¿vale? O sea que no lo vamos a gastar. O sea, perdón, no vamos a llegar ahora. O sea que nos vamos a tener que gastar los dineros un poquito antes, ¿vale? Pero bueno, es en cierto modo lo que hay. A ver, para no dejar el vídeo cojo y para salir de dudas de si lo que acabamos de ver es casualidad o simplemente es una habilidad innata que solo tiene la gente que utiliza el código de creador albar 845, voy a pedir castillo. Y ahora en cuanto me donen, por cierto, voy a donar yo también a la gente que pueda necesitar. Pero ahora en cuanto me donen, volvemos otra vez a salir al ataque y vamos a ver qué tal se nos da. Creo que tengo todo, todo lo tengo levantado a excepción del rey bárbaro que voy a darle aquí 5 gemas para acelerarlo un poco. Y en lo que me donen, pues volvemos a atacar, ¿vale? Ya me están donando, esperamos un momento y nos vemos ya directamente buscando ataque, el siguiente ataque, el mismo ejército, todo igual. Vale, chavales, o sea, literal, acabo de tener ejército, me he puesto a buscar. La primera aldea que me sale es esta, tiene un millón de elixir rosado, así que la voy a atacar. O sea, tengo que atacarla. Vuelvo a venir con los montapuercos, ¿vale? Ya os lo decía antes, misma composición, todo absolutamente igual. Ya sabéis que con montapuercos es condición, vamos, es imprescindible acabar con la reina arquera enemiga. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues con mucho cuidado. No, en serio. Vamos a tirar aquí la reina arquera. Tiraré el rey en esta esquina y trataré de entrar por aquí con el abremuros este que tengo, ¿vale? A ver qué podemos hacer con ese... Con ese rey, yo voy a... Esto lo voy a tirarse por en medio para que pueda avanzar y que no se líe demasiado la cosa. Vale, ahí está. El rey va a entrar también, ¿eh? A ver si me abre la segunda fila de muros. Vale, perfecto. Es que las ballestas están descargadas y las catapultas... Las catapultas sí que hacen algo de daño, pero nada así muy vasto, ¿sabes? Entonces... Bueno, voy a tirar... Voy a curar por completo a la reina arquera. No, no, no llego a... Si es que la catapulta... La catapulta me la quita la reina arquera, o sea... En verdad me voy a guardar los rompemuros. Vale, voy a entrar... Voy a entrar por aquí ya directamente. Está tanqueando... Está tanqueando el rey bárbaro. De hecho, voy a tener la habilidad. Pero... Escuchadme, estos son tres estrellas. Da igual cómo lo mires, que estos son tres estrellas. O sea, no hay posibilidad de que esto se convierta en otra cosa que no sean tres estrellas. Así os lo digo, ¿eh? A la reina vamos a curarlo un poco. Aquí vamos a proteger esto. ¿Dónde está mi resto de montapuercos? ¿Dónde están los panas? Aquí ya, ¿no? Vamos a curarlos. Me queda todavía la habilidad del centinelo. O sea, es que... Por cierto, esto siempre se me olvida de atacar con montapuercos, que esto tengo que tirarles limpieza. Bueno, los rompemuros, para que si alguien quiere salir, pues pueda salir. Fijaos que he elegido estratégicamente la parte donde están los muros más tochos. Vale, voy a tirar la habilidad de esta. Y terminamos. Chas, 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 chas. Perfecto. Pues mira, dos planetos con los que podemos despedir este vídeo. Así me voy contento. Robamos un millón. Un millón ya entra dentro de la categoría de botinacos. ¿Cuándo volverá el botinaco de la semana? No lo sé. Pero entra dentro de la categoría botinacos. Otro bonus estelar que nos llevamos, o sea, doble bonus estelar. Tengo en la tesorería aquí guardados dos millones de recursos, que los voy a recoger ahora mismo. ¿Vale? Y con estos dos millones, creo que sí que estamos en disposición de poder poner a mejorar una de las dos cosas. O bien la torre tesla, o bien la torre de arqueras. La que suba más ataque, que no me acuerdo cuál era. Daño por segundo, más diez. Torre de arqueras, más seis. Pues lo siento, torre de arqueras, pero va a ser la torre tesla la que vayamos a poner a mejorar. Creo que para celebrar lo bien que nos ha ido, voy a venirme aquí a la... a Justes. No, perdón, a Justes no, a la tienda. Y me voy a comprar la construcción áurea. Este, a ver, son tres pócimas de constructor, pero sobre todo me interesa los... el milloncito de... de oro. Así que vamos a pillar uno. ¿Por qué? Pues porque nos lo hemos ganado, ¿vale? Hemos hecho dos buenos ataques. Y lo dicho, os veo a todos en el directo, ¿vale? Estaré ahora mismo en el canal de Twitch. Así que ahí nos vemos, ahí charlamos, ahí me decís quiénes sois los suertudos, que os habéis podido pillar este escenario de piratas. Que ya os digo, que mola muchísimo y que me flipa que Supercell esté sacando en este juego skins de este tipo, que la verdad es que está muy bien y que falta le hacen. Por mi parte, nada más, chicos. Nos vemos, lo he dicho, en el directito. Muchísimas gracias por haber estado en el vídeo. Deja un like si te ha gustado. Puedes seguir el canal, puedes suscribirte, puedes activar la campana. Y... Vamos a ver en el directo. CódigoAlbar845, siempre en vuestra vida. Tu código de confianza. Chao. 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 Chao.